Nueva skin legendaria Cobra, disponible a partir del 26 de febrero. Primera skin que tiene un menú personalizado donde muestra distintos bonus especiales, como animación al entrar a una escuadra, animación cuando un amigo te expectea, animación de paracaídas, y lo mejor de todo, le puedes cambiar el color. Tú decides si se lo cambias pieza por pieza o a toda la skin. ¿Crees que eso es todo? No, disfruta los dos emotes exclusivos. ¡Suscríbete al canal!